hola queridos etimólogos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal del etimólogo hoy vamos a ver en lo que es el alfabeto griego este tema pertenece a la unidad número 4 del curso de etimologías grecolatinas y la unidad se llama el griego no saberes hoy vamos a ver un tema básico y primordial de lo que es el esta unidad que es el alfabeto griego vamos a conocer cómo se manejaban estas de las letras las grafías y un poco de historia bueno lo que vamos a ver hoy son las letras y vamos a ver cómo se pronunciaban su nombre y lo básico bueno aquí vemos que dice la alfa como es en su presencia equivalente a nuestra y así se escribe a y aquí como si fuera un pequeño pesca tú puedes decir que puede ser que se parece mucho a la a de nuestros días y si más o menos es lo de vamos a escuchar cómo se escucha y aquí está tenemos la beta que es la beta se transcribe como b y suena como suena no así seguimos con la gama aquí tenemos en mayúscula y minúscula se llama gama se transcribe como g en latín y va a tener un sonido suave continuamos la delta aquí lo vemos delta mayúscula y minúscula es muy parecido a la de de nuestro idioma la siguiente es la épsilon la vemos en mayúscula y minúscula muy parecido a lo que es nuestro idioma nada más que la epsi minúscula pues es un 3 inverso y se va a transcribir como na en latín y en español la zeta es un caso de dos de una consonante doble porque está compuesta por dos letras la de y la s por eso de zeta se transcribe como la en latín como zeta y y también se transcribe como se ante vocales e e la eta que es una larga esta es una una vocal larga el griego el alfabeto griego va a tener estas características de ser de tener consonantes simples y consonantes largas y también consonantes sin consonantes simples consonantes dobles y vocales breves y vocales largas y la eta es una vocal larga y aquí como lo vemos se transcribe al latín como la siguiente es teta esto no pasa mucho al español pero al latín se va a transcribir como th recuerda que en los ejercicios de transcripción vamos a pasar primero del griego al latín y de latín al español continuamos la yota que es una simple y y suena como y y aquí vemos un nombre tanto en mayúsculas vemos un nombre son mayúsculas y minúsculas continuamos con la capa que es una k se transcribe como una k y va a sonar así con los senos de c k k k k y se transcribe como sea bueno la siguiente es lambda la lambda tenemos la mayúscula y la minúscula aunque se parece muy mucho a lo a lo nuestro no a nuestra l no más que el palito como que se elimina y se transcribe con una l y va a sonar como una l tenemos la mi es una es la m se va a transcribir como una m aquí tenemos mayúscula y minúscula seguimos con la ni la ni que es va a ser la n que es como se va a transcribir al alfabeto latino y al alfabeto y va a llegar a nuestro español luego tenemos la xxi la y es una consonante doble que es una combinación entre la c y la s aquí leemos y se va a transcribir al español como una x pero si se encuentra al final de palabra entonces transcribe como j al final de la palabra aunque es muy poco común pero hay que saber esta esta parte no de como en x transcribe como x pero cuando está el final de palabra es con j la siguiente es la omicron fácil es una o omicron o se transcribe como aquí vemos mayúscula y minúscula la siguiente es la famosa pi que se transcribe como una p y se pronuncia como si fuera una p pi no una consonante simple tenemos la siguiente es una ro la ro se va a trans a pasar al español como una r no se pronuncia así como si fuera una doble r ajá muy bien la siguiente sigma y aquí vemos las tres maneras de escribir la sigma al inicio de palabra en medio de palabra y al final de palabra al final recuerda esta es al principio está en medio de palabra y está al final de palabra la siguiente y se va a sonar como una s la siguiente es una tau la tau se transcribe como latín se pronuncia como una t y se transcribe como una t vamos con la siguiente y la y que es que es donde ahí es donde viene nuestra y por ser may y porque se veis igualita se pronuncia como una u francesa como no con una u francesa es como si hicieras la boca para pronunciar la u pero al final vas a terminar pronunciando la 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 y no y y y y se transcribe latín como una y y al español va a terminar como una y la siguiente es una fi la fi como lo vemos se pronuncia como una f y se transcribe como una ph latín al latín primero es ph y luego al al español paso como una f trazamos a la j y aquí está la j que es una x tenemos la fi y se va a transbir la x como una x pero vamos a pronunciar como una k y al español como sea ante a o u para que son ese unido de k co q o como q ante i e para que conser para que siga conservando este sonido de k no de j de k y como dice se pronuncia como una j pero pues el sonido puede ser latín lo van a entender más como una k luego tenemos la epsi que es una consonante una de las consonantes dobles y se va a pronunciar latín como una p la adivine psicología y se va a transcribir al latín y al español como una ps luego tenemos la famosa omega la famosa omega aquí con su simbolito mayúscula minúscula es una consonante no cual consonante es una vocal larga una con una vocal larga y se va a pronunciar igual como la o como la micron o o no y se va a transcribir al latín y al español como una simple o bueno esto es son los lo que se llama el alfabeto griego espero que te ayude a este vídeo y si te sirve pues solamente pido que comentes que compartas para que le llegue a más gente este vídeo nos vemos en el siguiente vídeo para conocer las reglas de transcripción y vamos a seguir utilizando también herramientas TIC que tú puedes encontrar para que te realicen los ejercicios entonces nos vemos en el próximo vídeo para acabar para seguir con el tema de etimologías de latinas y la unidad número 4 el griego en no sabes nos vemos en el próximo vídeo cuídate mucho y espero que te haya ayudado adiós